Un representante de cada grupo, solamente puede ir un representante de la mesa de doble, uno de A doble, uno de C doble y uno de A doble. Tiene dos, no puede ir todo el grupo, solamente un representante por eso. Segunda decisión, si ese representante quiere llevar este ejercicio como referencia, puede hacer posible un problema. Tercero, el representante tiene que llevar el cartel que lo identifique como miembro de la junta directiva para saber con quién va a sentarse a conversar. Y cuarto, bajo ninguna circunstancia, ese representante puede llevar... ¿Tiene cambio de ojo?